No se divisan bandos, aquí en general, y las encuestas lo demuestran, mayoritariamente la población está a favor de estas demandas. Yo creo que no he visto ningún personero que salga y decir no, si sabes que con la desigualdad que teníamos estábamos bien y era lo justo. No he escuchado a nadie. No existen estos bandos entre los que opinan una cosa y la otra. Sin embargo, me parece que también hay algunos que en este afán de tirar agua para su molino están tratando de generar un tú no y yo sí. O yo sí siempre lo supe, pero tú no hiciste nada. Me parece que esa pequeñez política que lamentablemente ha salido el ruedo en estos días en las discusiones no es el camino. Yo siento que ahí también la clase política, la casta política, o como leí por ahí, la caspa política, está haciéndose un flaco favor y haciéndole un flaco favor porque finalmente son ellos los que hoy día tienen poder de decisión para hacer acciones concretas ya. El resto, los actores sociales, trabajaremos en los otros temas macro, pero las decisiones políticas concretas tienen que pasar por los políticos hoy. Lo bueno es que se están mostrando y la ciudadanía está viendo exactamente que parece que era una especie de industria que funcionaba con un mecanismo de financiamiento, de manejo de intereses propios y de otros, de negociaciones entre cuatro paredes, de lobby privado, y parece que eso ya cuando se hace evidente hay que enfrentarlo, hay que hacerse cargo y la ciudadanía dijo y ya no les cree, ¿no? Como así antes necesitábamos siempre que los políticos como creerles de manera ciega, eso ya se fue reventando el año 2015, 14, 15, 16, con el financiamiento de la política cuando nos dimos cuenta de que en realidad ahí había un mecanismo, hay un chanchullo constante en el financiamiento de la política que tiene consecuencias en la manera en que se hacen las leyes y las leyes traen consecuencias para el ciudadano común también, para la educación, para la salud, para la vivienda, para el endeudamiento y una serie de cosas que a la gente la tienen así y otros la tienen muy fácil y se han ido enriqueciendo de manera fácil, yo creo. Y yo creo que ellos, ellos también hoy día tienen que hacer, y yo creo que puede haber un giro en la clase política, en la casta política, ¿no? Como decir, ¿saben qué? Ahora nos comprometemos porque si no esto nos va a costar, nos va a costar la pega, nos va a costar... Puede costar la democracia. Debiera costarnos la pega, la democracia sería realmente... Yo ni siquiera quiero ponerme en un escenario como ese porque estoy seguro que en Chile el 99% de las personas, por no decir todos, nos vamos a jugar para que la democracia continúe, que la salida sea siempre democrática y que el hecho de que otro piense distinto es una oportunidad porque me muestra una parte distinta al mundo que yo no veo. Y eso, si nosotros no nos damos cuenta de manera política, vamos a equivocarnos y vamos a tratar de imponerle al otro que esa diferencia sea eliminada y sea como la mía. Yo creo que aquí, yo estoy seguro, estoy seguro que vamos a encontrar esa manera innovativa y en que probablemente hay algunos que, y haciendo referencia a ese audio que salió de la primera dama, yo creo que es una oportunidad también para darse cuenta, donde ella dice vamos a tener que renunciar a beneficio, ¿cómo dijo? Compartir nuestro privilegio y vamos a tener que compartir. ¿Saben qué? Con todo lo que uno puede criticar ese audio, yo creo que tiene razón. Algunos que van a tener que aprender a compartir. Y lo veo en mis hijos chicos de 5 años. Sí, claro. Lo dicen, papá hay que compartir, tenés toda la razón. Lo que no le enseñan los niños con los juguetes. Pero además es un muy bonito minuto porque vivimos hablando de inclusión, vivimos hablando de colaboración y realmente no se hace. Y la colaboración, el mejor atributo de la colaboración es la diferencia. Mientras más distintos somos, más podemos colaborar. Mientras más parecidos somos, tenemos la misma visión. Lo mismo para la innovación. La innovación necesita diferencia. Entonces ahora estamos en un minuto que yo también creo y comparto. ¿Cómo hacemos todos para poder llegar a que realmente pase un cambio sin que los costos sean, que ya no los pudimos manejar en cualquier orden de cosas o que se nos fue de las manos? Porque igual se ha construido un bonito país. Y quizás somos el país que estaría con más beneficios hoy día entendiendo lo que estamos entendiendo con las ganas. Porque, sí, yo también veo el 99,9, por lo menos el 90% de las personas que de verdad quieren ser parte de ese cambio, que de verdad quieren contribuir, que de verdad quieren colaborar. Entonces hay una oportunidad histórica. Yo de verdad encuentro aquí una bonita oportunidad la que estamos viviendo. Y quiero tomar eso y creo que todos tenemos que empujar a esa oportunidad. Pero la oportunidad que se hace con cariño, con empatía, no con divisiones. Si vivimos el país no vamos a llegar a ni una parte. Ahí sí que no va a quedar. O sea, eso es lo peor que nos podría pasar hoy día. Y hoy día tenemos como dos caminos. O nos dividimos, dividimos. O nos unimos, no unimos. Entonces hay una oportunidad muy bonita que todos deberíamos empujar a ella. Eso, yo creo... Ale, igual con eso, yo comparto el optimismo, el romanticismo político de la diferencia, del conflicto nutritivo que requerimos. Pero así y todo, igual hoy día requerimos que la violencia en las calles disminuye. Porque a pesar de que yo también soy optimista de que esto va a ser bueno, de que el Chile al cual vamos a, entre comillas, volver, va a ser un Chile mejor, va a ser un Chile del que nos vamos a sentir más orgullosos. Todos hay personas que hoy día están siendo víctimas de violación a sus derechos humanos y eso es inaceptable. Y eso es parte del compromiso que también queremos, nos gustaría ver desde la clase política, desde el gobierno, desde el Estado, de todos. Hay personas que lo están pasando muy mal y a pesar de que nosotros digamos, más adelante vamos a estar mejor, probablemente hay personas que van a vivir y están sufriendo traumas de los que va a ser muy difícil. Son las heridas que van a quedar.